En este segundo ciclo de conciertos de guitarras clásicas aquí en el Mandoé Pedroso, en Garupá, sorprendido gratamente con las grandes figuras de la guitarra a nivel nacional y también internacional, me tocó presenciar la presencia en el escenario de dos artistas que vienen de Paraguay. Estoy con uno de ellos, Oscar Farid, y bueno, para mí es un honor tenerlo aquí en algunas palabras para llevar a LT17, a Guaranita Barandú, ex integrante de Los Indianos. Bueno, es un maestro, así que dejamos que él se presente, que nos cuente un poquito de su carrera, su larga, dilatada carrera en esta profesión de la guitarra, y que se presente él para los oyentes de Guaranita Barandú. Buenas noches. Buenas noches, querido, ¿cómo estás? Bueno, un gustazo estar compartiendo contigo, ¿verdad? Después de este pequeño show, ¿verdad? Con mi compañero Vito. Bueno, como dijiste, ¿verdad? Bueno, nombranos a tu compañero. Mi compañero es Vito Krieger, es maestro de la guitarra clásica, ¿verdad? Y decidimos hace cinco años, más o menos, juntarnos, ¿verdad? ¿Cómo sucedió la juntada? Yo quería estudiar guitarra clásica, yo soy guitarrista popular, ¿verdad? Tengo 43 años de músico, digamos, y quería estudiar guitarra clásica, y dio la casualidad que él quería estudiar guitarra popular. Entonces, nos juntamos, pero precisamente para estudiar, no. O sea, el estudio es esto que estamos haciendo, ¿verdad? El construir, construir cada instante. Exactamente. Todos los momentos son nuestros momentos, son nuestro constante aprendizaje, como yo digo, ¿verdad? Normalmente digo yo, lo que uno aprendió, si es que no da a alguien, es en vano, ¿verdad? Entonces, yo creo que la transmisión, más que transmisión, enseñanza directa, ¿verdad? Vamos aprendiendo uno del otro, ¿verdad? Ya hace cinco años. Y salió esta fusión, ¿verdad? Una pequeña fusión de guitarra popular y clásica, ¿verdad? Y qué es lo que vos escuchaste, Ruey, ¿verdad? Escuché un repertorio que hicieron un recorrido, comenzando por Mis Noches Sin Ti, yendo por Pacholí, algunos temas de Mangoré, Chetron Porazá, y después terminaron, además de otros temas, con Carreta Agud, un arreglo, o sea, una interpretación maravillosa. Muchas gracias. Que realmente sería un gusto poder deleitar a los oyentes de Guaranita Barandú alguna vez con la presencia en vivo de ustedes en los estudios de LT17. Pero con mucho gusto. Sí, es un repertorio amplio, ¿verdad? Abarcamos, hacemos música latinoamericana, de todo un poco, ¿verdad? Pero nos basamos en nuestras raíces, ¿verdad? Cercanas en todo sentido, ¿verdad? Porque también nosotros llevamos la sangre, ya nos divide un río, que no es nada, ¿verdad? Que tenemos básicamente los mismos ritmos, ¿verdad? Tenemos los amigos que nos dieron y nos siguen dando su arte, por ejemplo, Ramón Ayala, que es de acá, ¿verdad? Es muy amigo mío, Ramoncito. Y hacemos tema de él. En nuestro repertorio tenemos tema de él. Así, digamos, involucramos todos los grandes, ¿verdad? Falú, todos los grandes compositores, ¿verdad? Nacionales nuestros e internacionales, digamos, en el lado argentino también, ¿verdad? Más nos basamos en la parte de nuestro folclore, ¿verdad? Que es el paraguayo y el argentino, ¿verdad? Que es lo que más se palpita para, digamos, en la zona, ¿verdad? Es innegable la adrenalina que genera escuchar la interpretación de estos temas que acababan de interpretar ustedes, sin desmerecer a otro ritmo, ¿no? No, no, por supuesto. Porque es lo que tenemos un poquito impregnado en nuestra esencia, en nuestra cultura. No, no, por supuesto, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, te cuento, ¿verdad? Nosotros tenemos también nuestra enseñanza particular, ¿verdad? Nosotros enseñamos, cada uno tiene su conservatorio, ¿verdad? Por mi lado yo enseño la música popular, ¿verdad? Y él, la guitarra clásica. Pero te digo que eso involucra, por ejemplo, una emoción tremenda lo que vimos hoy, ¿verdad? Nos emocionó muchísimo. Personalmente, yo te voy a hablar personalmente, ¿verdad? A mí me emocionó mucho ver a esos chicos tocando, ¿verdad? Que uno de ellos es mi nieto, sobrino-nieto. No, me diga. Bueno, listo, con más razón te felicito. Sí, sí. Me emocionó tanto, ¿verdad? Porque es lo único, yo te digo, es lo único que nos une. No existe otra cosa que nos una, ¿verdad? Es la música, es el compartir. La música no tiene malicia, no tiene malicia. Entonces, es lo que une y, por ejemplo, prepara a un chico, ¿verdad? Para el futuro. No te digo que sea músico. No te digo yo. Yo te digo que con mi carrera de músico pagué mi carrera universitaria. O sea, al revés. Claro, sí, sí. Yo hice con la música pagué mi carrera universitaria, que es lo que me está, digamos, manteniendo, digamos, a mí y a mi familia, ¿verdad? Y hago mi música ya para dejar algo de lo aprendido. El resultado de tu carrera universitaria te permite tener los bienes materiales, las riquezas materiales, entre comillas. Sí, señor. Pero la posibilidad de ejecutar, de tocar la guitarra, de interpretar los temas que haces, te permite enriquecer y acumular riqueza en el alma. Y eso es intangible y eso es lo que se puede. Totalmente. Y bueno, te felicito y quiero felicitar a tu sobrino, nieto, por tu intermedio, ¿verdad? Lucio, se llama como mi finado padre. Ah, mira. Y sí, realmente a mí me emocionó muchísimo porque acá cerquita nomás el 8 de noviembre también tenemos nuestro cierre de fin de año de concierto de mi escuela, ¿verdad? Y yo cada año siento una emoción cuando un chico sube por primera vez a un escenario. A nosotros nos ocurrió eso, alguna vez subimos por primera vez y hoy nos subimos otra vez al escenario, ¿verdad? Y el que me diga que no le tiembla el tobillo cuando sube, ese no es músico. Exactamente. No es músico, no es artista. Cuando deje de sentir ese nerviosismo. Entonces ahí tiene que dejar, tiene que dejar nomás ya. Y entonces, por eso te digo, te felicito, felicito a todos los chicos, al profesor, darle fuerza al profesor que está manteniendo esto, ¿verdad? Sí, yo también estoy de visita acá, pero Erna Ortiz es una gestora que es la punta de lanza, como dijo bien el presentador. Y bueno, y detrás de ella todos, toda una comunidad, un montón de autoridades que hacen esto posible. Claro, Erna es una amiga de hace muchos años, ¿verdad? Que, digamos, a ella yo la conocí por Martita, ¿verdad? Que su hija va al... Nosotros tenemos allá justamente mi compañero, es el mentor del Festival de Cuerdas en Juvenau, que tímidamente fue creciendo, ¿verdad? Hoy ya es la edición número 13 del Festival Internacional, ¿verdad? Y realmente ya ahora nos sentimos muy orgullosos, digamos, de Juvenau, ¿verdad? Yo soy Azunceno, ¿verdad? Pero como tengo mis hijos, mi familia en Juvenau, bueno, ya... Ok, ok, ya se sacó a Ana. Dice que... No, ajá, se me arreguen ya. No, es verdad, es verdad. Dice, como me decía el amigo Ramón, ¿de dónde vos sos, Ramón? Yo soy de donde me mantienen vivo, dice él. No, un gran amigo, ¿verdad? Es lo que te digo. A Ana le conocemos hace muchos años, ¿verdad? Con su niña, ¿verdad? Marta y su esposo, ¿verdad? Y otra vez nos une lo que es la música, ¿verdad? La guitarra, en este caso la guitarra que es la guitarra de su niña, ¿verdad? Y da la casualidad de que venimos nosotros acá, nos sentimos tan bien, ¿verdad? Tan bien. Y mira, ver que esto va naciendo, ¿verdad? Me parece que es la segunda edición, ¿verdad? La segunda edición. Escuché, sí, la segunda. Yo tampoco estoy involucrado directamente. Yo vine por primera vez a ver la primera subida de mi sobrino nieto al escenario. Y bueno, estoy visiblemente e innegablemente emocionado también para mí. Yo también soy músico, soy músico popular, bueno, y sé lo que significa. Así que para mí es un momento histórico y la posibilidad de entablar esta conversación y de poder compartir incluso con mis amigos, seguidores del programa que siguen este trabajo en distintos puntos del planeta, para mí es un momento sensiblemente maravilloso. El que me toca vivir, dialogando de todo esto y de lo que estás contando acerca de la relación que tenés con Erna y de la segunda edición de conciertos de guitarras clásicas aquí en Garupá. Sí, claro. Yo incluso le pregunté, como es guitarra clásica, ¿verdad? Yo pregunté a mi compañero si lo nuestro, lo que nosotros hacemos era... Vaya, si no va. Vaya, si no va. Si era algo que podía pegar a eso, ¿verdad? Y entonces me dijo que sí, que bueno, lo que nosotros sabemos hacer, vamos a hacerlo. Y yo, bueno, listo, perfecto. Entonces acá estamos, vinimos acá, ¿verdad? Muy buena aceptación y bueno, y espero que no sea la primera y espero que sinceramente después cuando cortemos esta nota vamos a establecer los vínculos comunicacionales para que alguna vez puedan estar en los estudios del ETA-17. Cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a estar, estamos abiertos, estamos cerca, ¿verdad? Es más, te invitamos, nosotros vamos a estar en contacto ya, así como decir, para febrero solemos hacer el encuentro de guitarra, que es el festival de cuerda, ¿verdad? Y que ya te digo, como te dije, es conocido mundialmente y es un orgullo para mí para mí tener un compañero tan joven, ¿verdad? Porque él cuando tenía 17 años empezó a hacer, con 17 años empezó a hacer el festival de cuerda y hoy es una realidad, ¿verdad? Ya visitaron grandes, grandes guitarristas, ¿verdad? Delta Roja, Fallu, todos estuvieron ya ahí, estos chicos que están acá, todos los maestros que están viniendo de Rosario también estuvieron ya ahí. Qué bueno, de Rosario en este momento en el escenario están dos grandes. Sí, señor, así mismo es, y uno está de cumpleaños. Vamos a nombrarlo vos que sabés, uno es, tiene un apellido para mí raro, Giacchini, Giacchini, ahí está, Giacchini, el que está de cumpleaños. Y el otro, el que lo acompaña es Mario, Rosarinos, ellos que están ahí en el escenario. Bueno, Oscar, agradezco muchísimo tu predisposición, vamos a guardar el contacto, este audio vamos a tratar de editarlo y vamos a pasarlo en dos o en tres o en más oportunidades para que la gente vaya conociendo un poquito de qué manera uno puede utilizar esta profesión de la guitarra como una profesión adicional o como para financiar una carrera universitaria o viceversa, pero que vale la pena. Pero en este caso, en este caso te digo, yo me siento bastante orgulloso de mí mismo, porque con mi trabajo de la música, yo pagué mis estudios, sabiendo que la música es muy difícil en Latinoamérica, entonces pagué y hoy día estoy disfrutando, realmente estoy disfrutando de lo que es la música con mi compañero, Vito. Y bueno, ya te digo, momentos como estos no tienen, no hace falta que llenemos un estadio de 30.000 personas para sentir las cosquillas que sentimos hoy, ¿verdad? Con el cariño y el calor que tuvimos hoy, eso se paga todo, eso se paga todo. Y eso es el premio mayor que tenemos nosotros los músicos. Oscar Farid, guitarrista popular, como él se autodenomina, un enorme, tremendo concierto aquí en el mando B Pedroso de Garupaz, para Guaranita Barandú, dialogando en esta noche de 25 de octubre del 2019. Muchas gracias.